Bueno, lo primero es que estoy encantada de que más o menos todos podáis estar sentados. Porque nos hemos dado cuenta de que la clave de ver un concierto a gusto, aparte de las magdalenas, que es un poquito ahí importante, es estar sentado. ¿Por qué uno de pie así, escuchando miserias? Porque en realidad, me preguntaban, ¿tú sobre qué cantas? Digo, yo canto sobre mis miserias. O sea, sobre lo triste que hay en mí, sobre las penalidades, básicamente. O sea, yo vengo aquí y vosotros pagáis una tarda para que yo os cuente lo fatal que estoy. O lo fatal que estuve, mejor dicho. En realidad es una terapia, como cualquier otra. Oye, hay terapias mejores que otras, hay que hacerse a la bebida. No lo hagáis. No es recomendable. Al dulce tampoco es bueno darse, porque uno se engancha. Ya sabemos que el azúcar es malísimo. ¿Ves? Estos son los momentos en los que yo paro ya de darle al dulce. Y quiero invitar a este ceco a que se venga a cantar un tema conmigo. Es una cantautora excepcional, maravillosa. Todo lo que diga se me queda corto. ¿Viene para acá? ¡Un aplauso para Esther Ceco! Yo empiezo poniéndola por las nubes para crear la presión. Así no hay quien cante ahora, ¿no? Porque además acaban de marcar un temazo y yo llego aquí. Pero bueno... Maravilloso. Muchas gracias por venir a empezar aquí este camino bonito. Bueno, yo estoy encantada de estar aquí esta tarde. Y tiene unos temazos esta mujer impresionante, ¿sí? O sea, yo estaba ahí escuchando y digo, es que tiene unas canciones súper bonitas. Muy bien, Isabel. Muchas, muchas gracias. Paramos de flores ya. Dejemos este momento. Bueno, este es el último tema que he hecho. No he estado en el EP, pero tenía muchas ganas de cantarlo y creo que le va genial el pelo a Esther. Se llama Tiempo y habla sobre mi obsesión. Que viene siendo el tiempo y su pérdida y en qué lo invertimos y en todo eso. Que es poco, tenemos poco, hay que usarlo bien. Huy de mí al creer y conocerme en otra piel Que no cuadraba con la mía y me dice, ¿qué estoy haciendo conmigo? Canté, olé, más lejos que otras veces me gustó Olerme mucho más valiente y puse un incienso No me tome el café y lo disfruté Todos los sabores se han vuelto diferentes No me amarga el dulce y vuestro presidente Tiempo Tiempo Quiero darle forma a mi tiempo Quiero disfrutar de mi tiempo Contigo y sin ti Contigo y sin ti Tiempo Quiero darle forma a mi tiempo Quiero disfrutarlo contigo y sin ti Contigo y sin ti Quiero unas tostadas con tomate en aquel sitio de la esquina de tu trabajo Quiero sentir olas en mi espalda Que todo huela mojado y me seque el sol Quiero estar contigo y que no duela esta absurda historia mía Module me hacer ver que puedo solar Quiero tiempo 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 Tiempo Quiero tiempo Todos los sabores se han vuelto diferentes No me amargan tu luz, ven y vuestro presidente Eh, 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 eh Quiero darle forma a mi tiempo, quiero disfrutar de mi tiempo, contigo y sin ti Tiempo Quiero darle forma a mi tiempo, quiero disfrutarlo contigo y sin ti Contigo y sin ti Contigo y sin ti Contigo y sin ti Y sin ti Y sin ti Y sin ti No es para mal, es para bien también sin ti No es para mal, es para bien también sin ti No es para mal, es para bien también No es para mal, es para bien Tiempo Tiempo Estar al oro porque vas a caer risco también dentro de nada Y no es una delito escucharla